Me interesa saber qué es esta primera conclusión a la que se lleva una persona que indaga o que mira, aunque sea por encima, cada una de estas religiones. Pues mira, la gran conclusión, ya no es pequeña, es la gran conclusión a la que llegas después de leer estos tres libros, es que todos y cada uno de ellos te hablan del mismo Dios. El mismo. No hablo de interpretaciones de los textos, sino de los textos en forma literal, hablan de la misma divinidad. Se refieren a él con mil nombres distintos, es cierto, cada uno de ellos, pero todos hacen exactamente la misma descripción de ese Dios. Es el mismo Dios, no hay ninguna diferencia entre las descripciones que unos y otros dan de él. Y muchos dirán, pues yo tengo entendido que los judíos le llaman Yahweh y los musulmanes Alá. Pues mira, Alá lo que significa es Dios en árabe, no es un nombre. También se le llama Elohim, Adonai, Shaddai, Al-Rahim, Al-Wahid y decenas de otros nombres. O sea, estamos hablando de que literalmente cuando un cristiano rechaza a un judío o un judío o un musulmán, lo que están haciendo es rechazar a un individuo que cree en el mismo Dios que ellos. ¿Por qué digo esto? Fíjate, el pueblo judío, según el Tanaj, es el pueblo escogido por Dios. Los profetas, Abraham, Moisés, el arco de la alianza, bla bla bla. La Biblia te dice que Jesús, así como sus seguidores, son judíos también. Y el Corán, que es el libro más reciente de todos, habla de los judíos y de los cristianos como gente del libro o pueblo del libro, ¿no? Se refiere así a ellos. Porque son los pueblos que han recibido estas supuestas verdades reveladas por Dios y a los profetas. La Torá, los evangelios. Y dice que los que sean virtuosos de ellos, de judíos y de cristianos, serán salvados el día del juicio final. Entonces, ¿qué falla? Me juego el cuello que casi nadie sabe que esto es así, tú lo sabías.